En este video vamos a resolver dos ejercicios, el primero dice así, nos preguntan, ¿cuál es el 2 quintos por ciento de 60? Y la forma en que voy a resolver este ejercicio va a ser la siguiente, aunque recuerden que existen varias formas para hallar el porcentaje de una cantidad. Primero voy a volver a escribir el porcentaje o el tanto por ciento, que es 2 quintos. Ahora, esta cantidad, esta expresión la voy a pasar a su forma decimal y para eso voy a realizar la división, entonces voy a tener la división 2 entre 5. Esta operación la voy a realizar para que no se me confundan. Adentro de la caja divisora es importante que escriban el numerador, es decir, la cantidad arriba de la fracción, y afuera de la caja divisora deben de escribir el denominador, la cantidad que está abajo de la fracción. Y siempre va a ser así habituales, bien, entonces vamos a resolver esta división, nos preguntamos, el 5, ¿cuántas veces cabe en el 2? Pues no cabe, entonces vamos a poner un 0. Ahora, como no cabe, vamos a agregar decimales. Adentro de la caja divisora, acompañando al 2, voy a poner un 0, y arriba voy a poner un punto decimal, ¿vale? Entonces, adentro se me vuelve 20, y ahora me vuelvo a preguntar, el 5, ¿cuántas veces cabe en el 20? Pues cabe 4, lo ponemos arriba y multiplicamos, 4 por 5 es 20, para 20, ahí hacemos una resta, eso es 0. Como sale 0, quiere decir que esta división es exacta y ya acabamos. Por lo tanto, acá arriba, 2 quintos por ciento, ese equivalente es lo mismo que 0.4 por ciento. Bien, una vez que realizamos esto, ahora voy a aplicar la regla de 3 para hallar el porcentaje que me están pidiendo del número 60. Recuerden que para la regla de 3 vamos a tener que poner dos columnas, ¿vale? Una de ellas van los números normales y la otra los números que expresan cantidades de porcentaje o tanto por ciento. Ahora van dos renglones, el primer renglón va a ser la siguiente. Aquí me están diciendo que queremos hallar esta cantidad de porcentaje del número 60. Esto quiere decir que mi número 60 me representa el 100 por ciento. Y como me están pidiendo el número que me representa el 2 quinto por ciento de 60, ese número como lo quiero hallar, lo voy a representar con una variable. Aquí pueden utilizar la letra que ustedes gusten. Yo voy a poner X. Y X me va a representar el porcentaje, 2 quintos por ciento, pero mejor lo vamos a escribir en su forma de símbolo. Es decir que X es equivalente es igual a 0.4 por ciento. Bien, virtualeros, es importante que los datos los pongan en su columna correspondiente. En esta columna van los números y acá en esta otra van los porcentajes. Bien, ahora vamos a poner una línea horizontal y vamos a poner la estructura para hallar el valor de X. Entonces tenemos que X es igual y para esto me voy a fijar en el número que está en el mismo renglón que mi variable. Es decir, el 0.4 y de forma cruzada voy a multiplicar. Es decir, 0.4 lo voy a multiplicar por el número 60. Siempre de forma cruzada es multiplicación. Entonces acá voy a tener en el numerador 0.4 por 60. Y después voy a dividir eso entre el otro número que nos hace falta, que es el número 100. Bien, ahí está. Repito, y siempre va a ser ese orden para la regla de 3. De forma cruzada es multiplicación y después división, ¿vale? Bien, con este despeje ya tenemos la operación para hallar el valor de X, que me representa el número que equivale al 2 quintos por ciento de 60. Y realizamos operaciones, entonces tenemos X igual, en esta fracción primeramente realizó la multiplicación, 0.4 por 60 y eso es 24 y eso sobre 100. Seguimos y recordemos que cuando dividimos un número entre algún otro número que sea potencia de 10, es decir, 10, 100, 1000, etcétera, ¿sí? Un 1 con varios ceros, entonces únicamente vamos a recorrer el punto decimal. Y como es división, el punto decimal se recorre hacia la izquierda. Entonces, el 24 lo podemos ver como 24.0. Estas cantidades son iguales. El punto decimal lo voy a recorrer hacia la izquierda, pero ¿cuántos lugares? Para eso nos fijamos cuántos ceros tiene nuestro denominador. Como es el número 100, tiene dos ceros, entonces del punto decimal nos recorremos dos lugares hacia la izquierda. Por lo tanto, 24 entre 100 es igual a 0.24. Y con esto, vitoleros, hemos finalizado este primer ejercicio. Esto que tenemos aquí es la respuesta. Ahora, vitoleros, vamos a resolver el segundo ejercicio de este video. Y nos preguntan, ¿cuál es el 40% de 3 séptimos? Y para esto nos dan tres incisos, a, b y c. Y este ejercicio también lo vamos a resolver aplicando la regla de 3. Pero, a diferencia del ejercicio anterior, la fracción 3 séptimos la voy a dejar así. No la vamos a pasar a su forma decimal. ¿Por qué? Porque si observamos las tres respuestas que nos dan en los tres incisos, vemos que están expresadas esas cantidades, esos números, en fracciones. Bien, y esa es la razón. Entonces, vamos a poner dos columnas. Una, los números, y después la otra, las cantidades que me representan tanto por ciento o porcentaje. Ahora van dos renglones. Para el primer renglón, fíjense bien, aquí en la pregunta me están pidiendo por la cantidad que me representa el 40% del número 3 séptimos. Es decir, 3 séptimos corresponde al 100%. Y para el siguiente renglón, pues como quiero hallar la cantidad que me equivale el 40% de esta fracción, entonces voy a representar ese número con la variable x. Pero pueden utilizar la variable que ustedes quieran. Entonces voy a tener que x me representa el 40%. Bien, es importante que las cantidades las registren en las columnas correspondientes. Entonces, aquí tenemos las cantidades que me representan los números y acá las cantidades que me representan el tanto por ciento o porcentaje. Y ahora vamos a hallar x. Y para esto voy a poner una fracción donde en el numerador voy a tener una multiplicación. Y me fijo en el número que está en el mismo renglón que x, que mi variable, que es el número 40. De forma cruzada, voy a multiplicar. Es decir, voy a multiplicar estos dos números, pues están de forma cruzada. Es decir, el 40 lo voy a multiplicar por la fracción 3 séptimos. Por lo tanto, voy a tener 40 que multiplica a 3 séptimos. Y después vamos a dividir eso entre el otro número que nos hace falta, que es el número 100. Ahí está. Y con esto ya tengo esta fracción. Realizamos operaciones y con eso vamos a encontrar el valor de x. Y primero realizo la multiplicación del numerador. Como tengo 40 por 3 séptimos, es decir, un entero por una fracción, al entero le pongo el 1 como denominador para multiplicar las fracciones. Entonces, recordemos que las fracciones se multiplican en línea, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, el 100 que está como denominador lo volvemos a escribir. Y para el numerador vamos a tener la siguiente fracción. 40 por 3 es 120. 1 por 7 es 7. Ahí está, 120 séptimos. Luego, si observamos, tenemos una fracción entre un entero. Por lo tanto, voy a aplicar la ley de la herradura. Entonces, al entero que es el número 100, le voy a escribir el número 1 como denominador. Así ya voy a tener una fracción entre una fracción. Entonces, tenemos x igual, para el numerador voy a multiplicar los extremos, es decir, 120 por 1, eso es igual a 120. Y para el denominador, multiplico los medios, 7 por 100, eso es 700. Y listo, habitualeros, con eso ya apliqué la ley de la herradura. Ahora, esta fracción la podemos simplificar porque si observan, tanto el numerador como el denominador, son dos números que terminan en 0, entonces podemos eliminar el 0. Ojo, habitualeros, ese 0 siempre debe de ser el último, es decir, el que está hasta la derecha. Y la razón de realizar esto, habitualeros, es porque 120 lo puedo expresar como 12 por 10. Y 700 lo puedo expresar como 70 por 10. Es decir, eliminar este 0 equivale a eliminar un 10 de arriba por un 10 de abajo. Por lo tanto, me quedaría 12 sobre 70. Y esta fracción la podemos simplificar, pues podemos calcularle su mitad. Mitad de 12 es 6 y mitad de 70 es 35. Es decir, esta fracción equivale lo mismo a esta otra de acá. Ahora bien, esta de aquí ya no se puede simplificar. Por lo tanto, hemos finalizado este ejercicio. La respuesta correcta es la fracción 6 sobre 35. Y si observamos los incisos, corresponde al inciso B, que es la respuesta para este ejercicio. Con esto, habitualeros, hemos finalizado este video con estos dos ejercicios. Espero que te hayan gustado. Me despido. Recuerden que este es su canal habitual. Yo soy Zaret y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!